Música Yo la sentaba en mi regazo Enloquecía solo a su contacto La he conservado en la memoria Para como estaba siempre a mi y a mi Tú nunca me juró su amor Tú lo creía, hacerlo yo Que me sonreía y miraba que hay más Música Emborrachaba entre sus brazos Música